Copa Olímpica, Carlos Beltrán. Carlos, licenciado, ¿cómo va esto hasta el momento? ¿Cómo has visto el desarrollo de la competencia durante estos primeros dos días? Pues mira, ha estado espectacular. Realmente cada día se va viendo un progreso. La participación es mayor, la organización de las federaciones está por encima. Este es un evento clásico, el evento bandera del Comité Olímpico. Y realmente las federaciones lo han acogido y están respaldando la organización del evento. Y mencioné dos días, pero faltan dos días más el fin de semana que viene. ¿Qué viene por ahí el fin de semana que viene? Mira, lo que hicimos es que como no teníamos el centro de convención en estas ocasiones, pudimos dividirlo en cuatro días. Ya se celebraron estos primeros dos días. La semana que viene vamos a tener gimnasia, vamos a tener balonmano y vamos a tener badminton. Y en el albergue vamos a tener la tenis de Messi y halterofilia. Es decir, que realmente son 17 federaciones, 16 federaciones, que de una forma u otra se han organizado. Así que estamos muy contentos. Ya el año que viene no pudimos jugar el béisbol por la lluvia, pero sí vamos a incluir también el soporte femenino. Y yo creo que en un momento dado el objetivo es tener 20 de las federaciones compitiendo en la Copa Olímpica al mismo tiempo. Ahí lo saben. Entonces, eso es lo próximo para la Copa Olímpica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!